alto ahí si llegaste a este vídeo seguramente estaba viendo el nudo de maroxi habías visto que yo advierto que al file 3 en esta posición no se puede jugar porque le da un juego muy cómodo a las blancas a las negras perdón en cambio si no estaba viendo ese vídeo y llegaste por cuestiones del destino a esta miniatura por favor un de clic en la tarjeta de arriba te lo pido encarecidamente para que entiendas el poder de la miniatura que te voy a mostrar yo jugué esta posición después de al fil e3 contra un jugador de 2450 puntos de elo en chess.com no sé cuánto tenga de los fide pero tiene un héroe muy decente en chess.com bueno después de al fil e3 yo en el vídeo que estaba viendo hace un momento y como te digo si no lo estaba viendo de ya para allá para que tenga un repertorio completo la jugada poderosa aquí es al fil g4 es caballo g4 cuál es la intención de caballo g4 pues comernos es al fil d3 en dado caso de que bueno nos dejen el alfil ahí como lo explico en el vídeo nos capturaremos el alfil y todas las casillas negras serán nuestras y es un medio juego muy placentero para nosotros normalmente vamos a estar mejor pero como sucedió en la partida y no duró más de ahí mi rival de 2450 puntos jugó al fil a c1 una jugada la verdad muy dudosa porque el que sepa de teoría sabe que aquí dama b6 es muy poderosa porque bueno la sencilla caballo por c6 se responde con un mate en f2 muy peligroso y bueno por dar otra línea aquí se puede jugar caballo de c5 defendiendo el caballo no pero simplemente se juega a 6 c5 es la idea de esta jugada nos comemos ese peón caballo hace siete jaque removemos al rey se come la torre pero nosotros nos comemos el caballo y tenemos demasiadas amenazas tenemos un posible mata aquí tenemos un caballo por f2 tenemos un caballo c2 tenemos un dama b4 si queremos y este caballo no sale señores es una posición bastante mala para las blancas con decirles que después de alfil c1 y dama b6 mi rival de 2450 puntos de él lo dijo ya no más como mano de piedra dura ya no no más se rindió en esta posición la verdad que es sorprendido pensé que iba a jugar más porque la línea que igual es dudosa para las blancas que se debe jugar aquí es h3 dama por d4 g por h por g4 dama por d1 rey por d1 y alfil por g4 y rey c2 es la mejor jugada aunque es muy difícil de hacer lo mejor es jugar f3 o más humana llegamos a una posición donde tenemos peón de más y un par de alfiles que van a dar miedo este alfil se va a ubicar en e6 este alfil en g7 a6 b5 el plan de siempre y no te quito más tiempo vuelve a ese vídeo de el nudo de maroxi si no lo habías visto yo de grande o no sé en qué creas vea ese vídeo porque te va a enseñar a jugar contra la respuesta más fuerte que tienen las blancas contra el dragón hiper acelerado apertura que es explicada por excelencia en este canal si no la conoces te dejo la introducción ahora arriba pero no te la pierdas así que sin nada más que decir me despido suscríbete dale like y comenta en este vídeo para las personas que no hicieron caso y no vieron a este vídeo si puede también cuando vuelvas al otro vídeo del nudo de maroxi déjame un comentario curioso ahí gran explicación gran aporte en el vídeo secundario para que eso vengan para acá y les cambie su forma de ver el ajedrez ahora sí me despido chao chao